Fíjense que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Remuneraciones de la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues ahí apareció una modificación bastante importante, porque a pesar de que nunca lo vemos, de que pareciera, y esto, fíjense, estoy diciendo pareciera, que nunca trabaja, pues el Fiscal General de la República, Gertz Manero, se aumentó el sueldo, se aumentó el sueldo, porque no le alcanza con los pobrecitos dineros que gana, ahora va a ganar 190 mil pesos, que según lo que estipula lo que apareció en el Diario Oficial de la Federación, él aparece en el puesto más alto de esta lista de remuneraciones, se asignó un sueldo base de 42 mil 636 pesos, más una compensación por servicios especiales por 147 mil 399 pesos, lo cual da un sueldo mensual bruto de 190 mil pesos. Este documento también detalla que se le asignó un seguro de gastos médicos mayores y un pago de despensa por 1515 pesos mensuales. Imagínense, no solamente le dan los 190 mil pesos, sino aparte le dan su seguro y le dan su despensa, porque pobrecito no se nos vaya ahí a desnutrir. Ahí como vemos está la lista, le sigue el fiscal especializado, que también se va muy cerca a lo que él gana, y así están, vean, toda esta lista de personajes aumentándose el sueldo, porque pobrecitos de ellos. Además, esto que llaman compensación adicional por servicios especiales, habría que detallar a qué se refieren con servicios especiales, porque al menos si es con lo que ellos trabajan y demás, pues la verdad es que lo veo un poco complejo, porque hemos visto al fiscal en este sexenio, yo creo que como tres veces en la conferencia matutina, y de ahí en fuera, pocas veces o casi nunca lo hemos visto en cuestiones que tengan que ver con su trabajo real. Así es que, pobrecito, el fiscal necesitaba un aumentito de sueldo, sus brillantes resultados lo llevaron a que le dieran este aumento de salario, ¿por qué no? También, bueno, pues en esta lista destaca que en la fiscalía hay 64 puestos con percepciones brutas por más de 100 mil pesos, y esto incluye a fiscales especiales, al titular de la Agencia de Investigación Criminal Oficial Mayor, a algunos titulares de áreas administrativas y a ministerios públicos, pues que están en posiciones principales. Toda una joyita ahí. Díganme ustedes, si no quisieran ser el fiscal, te pagan por salir ahí a hacer tu jale unas o dos veces al año, y encima de eso, pues puedes además llevarte a la cárcel a quien te caiga mal, a quien no te haya, no haya respetado a tu familia como en el padrino, ¿no? ¿Por qué no? Y encima de todo, con estos aumentazos de sueldo, la verdad es que una cosa muy lamentable, sobre todo si vemos que gran parte de los problemas de nuestro país, pues están enquistados en este tipo de personajes, ¿no? Y fíjense que con esto pudiera ser, no lo sé todavía porque tendría que revisarlos, pero con esto, Gertz Manero, creo que tendría un sueldo mayor al del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso está ahí también muy interesante. Entre las otras percepciones que tiene están ayuda de transporte, previsión social múltiple, ayuda de servicios y una compensación por desarrollo y capacitación, porque pues pobrecito, ¿no? Y además, esto también es indignante, este aumento de sueldo va a ser retroactivo al primero de enero de este año, o sea que todo este año finalmente el fiscal va a ganar sus 190 mil pesotes con además todas sus compensaciones, porque sí, pobrecito, se quema mucho las pestañas en todos los casos que hemos visto y ha salido a rendir cuentas y que ha resuelto de manera rápida y veraz en este país. Lamentable, lamentable, pero bueno, pues así están un poco las cosas de tristes en el panorama nacional. Una cosa que se debería de explicar más, pero bueno, pues en realidad creo que así funciona un poco esta situación. Con esto, Gertz Manero es uno de los funcionarios que percibe un salario mayor al que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien según el presupuesto de egresos de la Federación del 2024 tiene un sueldo mensual de 184 mil pesos al mes durante todo este año. Y bueno, esto habría que aclararlo también porque de acuerdo con una ley que ya existe, que fue aprobada, ningún funcionario público debería ganar un sueldo mayor que el que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que, bueno, pues sería interesante aclararlo porque este ha sido uno de los puntos que desde el Poder Ejecutivo se ha utilizado también para hablar sobre la reforma al Poder Judicial, que tenemos muchos juzgadores, muchos integrantes, sobre todo en la cúpula del Poder Judicial, que ganan más que el presidente y que obviamente esto no debería ocurrir así. Pero entonces, ¿bajo qué argumentos se le da este salario más alto al fiscal? O sea, eso también habría que ver, pues, qué está sucediendo en esta parte, ¿no? Porque de acuerdo con la fracción 2 del artículo 127 de la Constitución, pues establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por el desempeño de su función mayor a la que está establecida para el presidente de la República. Desde el año pasado, las apariciones en público del fiscal han sido muy limitadas y en 2023, pues, hay algunas versiones extraoficiales. Hablaron de que estaba, pues, enfermo. El presidente dijo que en alguna ocasión también mencionó que había tenido una cirugía en la columna y que por eso, pues, no aparecía tanto, que estaba trabajando desde su casa. Y, pues, así las cosas con el fiscal. Que, bueno, pues, esperemos que en la próxima administración, como ya lo ha adelantado la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pues, también estará integrado a la mesa de seguridad como parte constante de este recurso que se lleva a cabo de manera frecuente, puesto que en la mesa de seguridad no estaba incluido hasta ahora el fiscal general de la República.